Todos los derivados y las consecuencias hasta el momento que se vienen dando por la difusión de la canción que cantó Enzo Fernández, por la cual ya pidió disculpas, tiene ribetes tragicómicos. Todo por aquella canción que, repito, Enzo Fernández ya pidió disculpas, pero que hizo bien en pedir disculpas porque, como mencionábamos ayer, es una canción xenófoba, discriminatoria, ofensiva, que canta contra los franceses, pero que decía en un fragmento de esa canción juegan en Francia pero son todos de Angola y que después también decía su vieja es nigeriana, su viejo es camerunés, pero en el documento tienen nacionalidad francesa. Bueno, obviamente Enzo Fernández, como ustedes ya saben, pidió disculpas por la letra de esta canción. Fue muy claro, fue muy contundente, no hubo peros, dijo me opongo a la discriminación en todas sus formas. La canción incluye lenguaje muy ofensivo y no hay excusas para estas palabras. Bien, una situación en la cual pide disculpas como se tiene que pedir, sin poner ningún pero, ni excusa, ni ningún tipo de situación que lo exculpe. Listo, ya está, se hizo responsable y pidió disculpas al respecto. Ahora, lo que viene después es lo que yo mencionaba como entre tragicómico y patético, que es la reacción de la ultraderecha en la Argentina. Porque, ¿qué pasa con la letra de esta canción? La letra de esta canción, para los franceses, por eso hizo tanto ruido en Francia, no solo en jugadores, sino también en la propia Federación de Fútbol Francés, en la dirigencia política, que también se quejó públicamente. Y es porque la ultraderecha en Francia, que por fortuna fue frenada sobre la hora en las últimas elecciones, pero que en la primera vuelta había ganado el espacio de Marine Le Pen, y que luego, después de un movimiento en el cual la gente reaccionó, terminó saliendo tercera, pero vaya si no estuvo cerca de salir primera. Esa ultraderecha milita activamente las principales cuestiones que son contrarias a una sociedad multicultural como es la sociedad francesa. Ustedes sabrán que por eso los jugadores de la selección, con Mbappé a la cabeza, se opusieron activamente y militaron activamente para evitar que la ultraderecha gane la elección, con declaraciones muy contundentes y muy fuertes en medio de lo que era la disputa por la Eurocopa. Esta ultraderecha, por eso Mbappé y los jugadores de la selección francesa la enfrentan tan fuerte y tan claramente, es la que habla, voy a sintetizar un poco el mensaje, pero lo nodular está acá, habla de una invasión que los supuestos, entre comillas, genuinos franceses, ese es el término que utilizan ellos, se tienen que defender de esta invasión básicamente de musulmanes y africanos, ¿no? Y la ultraderecha de acá, la ultraderecha de Argentina, los libertarios, piensan básicamente lo mismo, porque basta ver cualquier tuit del día de ayer en el cual importaban una supuesta defensa de la argentinidad y de la nación y de un supuesto ataque francés, pero en realidad lo que expresaban es lo que son, que es que son profundamente xenófobos, porque así son los libertarios en Argentina. De hecho agarrás cualquier tuit, si querés te doy un ejemplo, el de uno de los, también entre comillas, intelectuales de este espacio político que es Agustín Laje, que tuiteaba lo siguiente, el infierno de inseguridad que vive Francia es generado por la inmigración, sobre todo africana, los datos no son racismo. Fuente cual sería tu vieja, Laje, porque la verdad no hay ninguna fuente seria, convincente, que pueda sostener esto que Laje afirma con un carácter netamente xenófobo y algo ya conocido a lo largo de la historia del siglo XX, que ha derivado en tragedias muy grandes, que es asociar características negativas al extranjero. En este caso es igualar la delincuencia a el extranjero, que además no es extranjero, en este caso, encima, encima, porque la gran mayoría son ciudadanos franceses. La gran mayoría, además de ser ciudadanos franceses, ya vienen de generaciones de ciudadanos franceses, por más que sus orígenes sean en algún país musulmán o en algún país africano. Lo mismo que en Argentina, acá básicamente muchos venimos de Europa, otros son descendientes de pueblos originarios, pero muchos venimos de Europa. Acá Alberto Fernández justo me hace un guiño y me dice, sí, que los extranjeros bajaron de los barcos. Ahora, volviendo al tema, no solo son xenófobos, y quedó claro en el día de ayer, cuando salieron a tuitear todas estas pelotudeces, sino que también hacen declaraciones chauvinistas sumamente tragicómicas. Y acá aparece Victoria Villarreal, la vicepresidenta de la Nación, que ayer encabezó este chauvinismo con un posteo, tanto en Instagram como en Twitter, diciendo, entre otras cosas, lo siguiente, Argentina es un país soberano y libre, nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda, nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Bueno, acá, discutible, de mínima, porque habría que preguntar a las víctimas de la dictadura que ella defiende si no se les impuso una forma de vida. Pero, vayamos al punto central de su posteo, cuando dice, ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha, ni por decir las verdades que no se quieren admitir. ¿Cuáles serían las verdades en este caso de la canción que es la que despertó todo esto? ¿Que los franceses juegan en Francia pero son todos de Angola? ¿Esa sería la verdad? Bueno, nada más no lo es, una verdad. Son franceses, serán descendientes, en todo caso, algunos de que sus padres, sus abuelos, vinieron de Angola, pero son franceses. Justamente es la ultraderecha, como les decía yo antes, la que quiere decir, no, no son franceses, aunque lo sean. Es decir, que Villaruel está escondiendo, bajo una supuesta defensa, bastante falopa, por cierto, de la argentinidad y del orgullo nacional, lo que verdaderamente piensa que es una mirada profundamente discriminatoria. Y además, hoy, por ejemplo, que es un día muy sensible para los argentinos, porque se cumplen 30 años del atentado terrorista en la AMIA. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si alguien dice no, son judíos, no son argentinos? Bueno, rápidamente lo calificaríamos como lo que es, es antisemita. Bueno, en este caso lo mismo. Si vos salís a decir que esa canción tiene verdades, sos xenófoba. No hay mucha vuelta con eso. Todo esto en un contexto bastante irrisorio, porque en unos 10 días aproximadamente hay una reunión bilateral entre Macron y Milley. Porque Milley va a los Juegos Olímpicos y ya tiene arreglada una reunión bilateral. Y Argentina sale a ofender gratuitamente a Francia con este tipo de declaraciones completamente absurdas y chauvinistas. Y además, ya para cerrar, es alucinante, porque este es el mismo gobierno que le concede beneficios extraordinarios, inusitados a inversores extranjeros a través del RIGI, que sería todo lo contrario a defender a la Argentina. Y en política exterior, tiene también un inaudito nivel de genuflexión con los Estados Unidos. A punto tal que a Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur, una generala del ejército estadounidense, la trataron cuando vino a Argentina como una jefa de Estado. Literalmente, no es una forma de decir. La trataron como una jefa de Estado. Fue Milley a Ushuaia. No es que Laura Richardson vino acá. Fue Milley a Ushuaia hacer un acto con Laura Richardson. Y después, también, por supuesto, cuando Richardson vino acá a Buenos Aires, la pasearon por todos los ministerios, se juntó con todo el mundo. Una jefa de Estado, básicamente. Bueno, en definitiva, el problema no es Enzo Fernández, que ya pidió disculpas, y está aclarado el tema, sino el problema es que nos gobierna un grupo de gente ensamblada con partes de nacionalismo berreta y xenofobia latente. Y bueno, lamentablemente es la que nos tocó porque estamos viviendo una distopía bastante falopa. Diego Iglesias hace mejor país del mundo. Hasta las 18 en Radio con Voz.